Voy a testificar para enaltecer el nombre de mi padre Celestia. El señor en profecías pasadas me decía que acudiera a la ciencia médica, que iba a estar enferma, pero que no me preocupara porque él estaría conmigo. A finales del mes de octubre, sufrí un accidente doméstico, donde tuve quemaduras en el brazo y en el pie izquierdo, por lo que fui sometida a una cirugía para un injerto de piel en el pie, debido a la gravedad de las quemaduras. En el proceso de recuperación, empecé a presentar un dolor de cabeza muy continuo y fuerte. Ya para el mes de diciembre los síntomas empeoraron, porque ya no solo era el dolor de cabeza, sino que el dolor irradiaba ya todo mi cuerpo. Muchas veces, pues, más de uno me vio entrar aquí, a veces en sillas de ruedas. Ya para el mes de febrero, en la visita que tuvimos de la hermana María Elvisa, que ella realizó aquí en todas las iglesias de Madrid. El Señor, pues, me pidió misericordia, permitió que la hermana me impusiera manos. El Señor me profetizó a través de la hermana María Elvisa, en donde ella me decía que estaría viviendo, que estaría pasando una, o sea, que estaría siendo atacada por el maligno, pero que no me preocupara, que Él estaría conmigo, que Él me estaría libertando, y que aquella maldad, de aquella maldad, y que me estaría sacando poco a poco, y me estaría dando el triunfo y la victoria. Los médicos ya no sabían qué hacer cuando yo llegaba a urgencia, ya me miraban y me decían que, unos médicos me decían que tenía que aprender a vivir con el dolor, que porque ellos ya no sabían cómo tratarme, porque todo salía bien, todo estaba perfecto, y que ellos no entendían, porque yo tenía tantos dolores. En esta situación duró así, más o menos cuatro meses, entrando y saliendo de urgencias cada dos días, hasta que el Señor en su infinita misericordia, a través del estudio bíblico que se proyectó aquí en la iglesia de Job 5, le permitió a mi madre ver una visión, en donde la hermana María Elvisa me imponía manos, y me decía que ya estaba libertada, que ya. Entonces mi madre, al compartirnos esta visión, entendimos que el Señor había quitado como ese velo, que no permitía que la ciencia médica viera lo que yo tenía. Mi mamá volví y me llevó al hospital de Alcorco. En ese momento, cuando me practicaba la punción lumbar, ella se sorprendió, quedó pálida porque tenía la tensión del líquido raquidio, muy alta, me practicaron un electromiograma, y apareció que tenía todo el sistema nervioso inflamado, y aparte de eso, tenía una visión doble, y hacía más o menos más de 20 días, por lo que tenía que taparme un ojo, un día uno y otro día otro. En el hospital de Alcorco me diagnosticaron con una hipertensión intraclareal idiopático, o un pseudotumor, es decir que mi cerebro se comportaba como si tuviese un tumor cerebral, pero no había, por lo que los médicos no sabían a qué atacar, ni por qué la producía. También me diagnosticaron con un papiledema bilateral, que es la inflamación del nervio óptico de ambos ojos, por lo que tenía una visión doble, y si no era tratado a tiempo podía quedar ciega, y con una polineuropatía, que era toda la inflamación de mi sistema nervioso, entonces los médicos entendían cómo tenía todas las tres enfermedades, de ellas dos raras y una, el cuadro clínico era muy extraño, por lo que ellos no sabían por dónde empezar a tratarme. El señor en su infinita misericordia, le colocó el sentir a uno de los médicos, para que yo fuese trasladada a otro hospital, donde había una unidad especial de neurocirugía. Allí en principio no me querían aceptar, porque decían que yo tenía que entrar en estado de coma. Clínicamente me dio una convulsión epiléptica ausente, en ese momento me quedé, yo no me acuerdo de nada en ese momento, en ese momento pues los médicos y los neurocirujanos corrían, me colocaban un catete en la columna, en donde me empezaron a drenar el líquido cerebro, el líquido requidio, yo ya había drenado más de un litro y 150 mililitros, por lo que los neurocirujanos de Getafe quedaron sorprendidos, porque ellos no daban crédito que yo siguiera con vida, de que estuviese consciente, y de que aún pudiese ver con un ojo tapado. Entonces, en ese momento tomaron la decisión de operarme, de colocarme una válvula en el cerebro, que drenara el líquido de forma permanente. Vimos el milagro del Señor porque el Señor me decía que fuera fuerte, que fuera firme, que Él estaría haciendo su obra, que Él estaría manifestando. Se manifestó en medio de la ciencia, no podía caminar, no tenía fuerza en el cuerpo, no tenía motricidad en las manos, no podía mover la cadera, por lo que tenía que estar mi madre 24 horas conmigo, porque yo no podía hacer nada, me tenían que bañar, me tenían que cargar. Una vez realizada la cirugía, mis dolores desaparecieron, empecé a recuperar mi vista, y volvieron a decirme los médicos que tenía que ser trasladada a otro hospital, pero el Señor tampoco lo permitió, y se manifestó de una manera sorprendente, porque de un día para otro, hermanos, yo empecé a caminar. Muchos hermanos fueron a imponerme manos, en una alabanza, el Señor me permitió volver a caminar de un día para otro, eso fue no abrir y cerrar de ojos, los médicos no daban crédito que yo caminara, porque ellos me decían que el periodo de recuperación para yo volver a caminar era de más de seis meses, se glorificó, y es así como el Señor obra ese milagro, no permitió que yo cayera en coma, no permitió que perdiera mi vista, las enfermeras de toda la planta se asombraban, mi madre les testificaba, porque fue un grupo de ocho neurodirujanos que me operaron, y todos iban a verme caminar, porque para ellos era un asombro y algo grandioso. Esto fue la materialización de la promesa y el poder de Dios, y el respaldo que Dios le da a cada uno, primeramente a la hermana María Luisa, y a todos sus hijos, sus instrumentos, todo lo testifico para en el T6 glorificar el nombre del Padre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero testificar para darle la gloria y la alabanza al Señor, el Señor hace un año, más o menos dos años, me decía que vendría un acontecimiento para mi familia, de la cual yo sería esa fortaleza para ellos, que se suscitarían algunos inconvenientes, pero que Él estaría allí, es así como mi madre y mi persona, somos las únicas que asistimos a la iglesia, mi madre fue diagnosticada con el cáncer más agresivo, gástrico de estómago, de la cual le hizo metástasis en todos los órganos, pero a pesar de eso, Dios la tuvo un año súper bien, consagrada, dedicada a Dios, y el Señor me decía, y se acerca ese tiempo, es así como mi madre había recibido promesas, que a veces el lenguaje de Dios es tan espiritual, donde ella me compartía y me decía, yo sé hija que yo voy a estar testificando, y el Señor me ha dicho, que voy a estar reunido con todos mis hijos, y que voy a estar testificando de ese milagro, lo de Dios es muy espiritual, y el lenguaje de Dios es tan espiritual, porque a veces no entendemos y comprendemos aquellas promesas que Dios nos hace, pero una semana antes, mi madre ya estaba muy delicada de salud, y una semana antes fue sorprendente, como Dios a través de la imposición de manos, en sueños de nuestro hermano Carlos Alberto Baena, le decía, guarde la firmeza, y le imponía manos, y después a los otros días, Dios me da un sueño, donde la hermana María Luisa le dice, señora María Azucena, vengo a imponerle manos, y le dio un abrazo muy fuerte a mi mamá, y yo anhelaba hablar con la hermana en ese sueño, y la hermana me da un abrazo, ahí entendí que mi madre muy pronto descendería, y es así como un día antes de eso, ella decía, por favor cierren las cortinas, porque hay un resplandor, una luz que llega, no la resisto, no la resisto, y entendí yo en ese momento, que mi madre estaba a pocas horas de descender, empecé a colocarle los signos, los coros, fue muy bonito, muy bonito porque, para mis hermanos que no asisten a la iglesia, no lloro de la tristeza de que mi madre, se haya ido, sino de ver el cumplimiento, que el lenguaje de Dios es muy espiritual, en esos momentos, mi madre sacó una fuerza impresionante, donde estar con cuidados paliativos, con parches de morfina, con medicamentos, que son autorizados por el Ministerio de Salud, de estuperfacientes para el dolor, mi madre ya no tenía dolor, y ella dijo, quiero a todos mis hijos, empezamos a hacer videollamadas, y los que estábamos presentes, escucharon los signos y los coros, y ver en esos momentos, como mi madre, a cada uno les dio indicaciones, órdenes, y les dio, a todos les dijo que los quería mucho, y que por favor no peleara, eso fue algo muy sorprendente para ellos, porque ellos decían, es impresionante, yo les dije, esto no es impresionante, esto es obra de Dios, y como yo le había pedido al Señor, que le permitiera a mi madre, una muerte tranquila, así fue, descendió, con los signos y con los coros, y fue, muy impresionante la fortaleza, el acompañamiento de la iglesia, de nuestro hermano, Carlos Enrique Galarza, que ha sido un apoyo fundamental, y esto quiero testificar los hermanos, porque a veces recibimos promesas, de nuestro Dios, donde Dios dice, y sanaría a tu familiar, y a veces esa sanidad es espiritual, todo lo quiero testificar, para darle la gloria, la alabanza a nuestro Dios. Bueno, arigua.